Emiliano Barrientos, en realidad es un suboficial de la Gendarmería Nacional. Ayer, en horas de la tarde, estaba con su señora, gente joven, él tiene 27, ella más joven, su beba de pocos meses y su nene de 7 años, en el centro de Temperley, en Lomas de Zamora, Avenida de Yrigoyen, él para para comprar un repuesto del auto. La señora se queda en el auto, está con el bebé en brazos, el nene de 7, el nenito estaba dormido detrás, se queda en el auto, lo que pueda hacer, como cualquiera de nosotros pueda hacer. En ese momento aparecen tres delincuentes que la amenazan a la mujer a punta de pistola, no está claro si era un arma o era un fierro, un hierro, es lo de menos, la amenazaron con un arma, o lo que ella pensó que era un arma, muy violento, muy violento, pleno centro de Temperley, la obligaron, con insultos, la obligaron a bajar, en la desesperación la tiran a la mujer con el bebé en brazos, a una chica joven, ella desesperada intenta agarrar al otro nene que tiene atrás durmiendo, los delincuentes la empujan, la tiran y escapan a toda velocidad en el auto de la familia. El gendarme sale desesperado de la casa de repuesto y se encuentra con esa escena, escuche el audio, los pedidos de ayuda de este joven, su oficial de la Gendarmería Nacional, desesperado, se habían robado el auto con su hijo, escuche. Camarada, camarada, urgente, urgente, por favor, se lo llevaron a mi hijo y me robaron el auto, urgente, por favor, camarada, estoy aquí en Irigoyen, por favor, denme una mano, estoy en Irigoyen, en Irigoyen de Bransen estoy, se fue mi auto con mi nene, se lo llevaron. Servicio de los pendientes de zona sur a tener en cuenta, se reitera, robo de vehículo a personal de la fuerza de gendarmería, hecho ocurrido en Lomas de Zamora, del plan Eitrito Irigoyen, el mismo se encuentra con un menor a bordo, un menor a bordo, tener en cuenta que, por favor, las precauciones pertinentes, quiere informar al centro de despacho de algún hecho ocurrido. Ahí, la alerta policial dice, guarda que hay un nene en el auto, eso es cuando hay un rehén, se notifica rápidamente, por las dudas, existe un enfrentamiento. Por suerte, por suerte, los delincuentes abandonaron sano y salvo al nene, lo tiraron del auto en la huida, por suerte está bien. Y emprendieron la fuga, 40 cuadras, la policía, gente de la comisaría tercera de Lomas de Zamora, el comando de patrulla de Lomas, trabajó en el caso, unas 40 cuadras más adelante, en medio de la persecución, se estrellaron contra un auto estacionado y allí fueron detenidos los tres delincuentes con antecedentes, uno de ellos había sido detenido poco antes, la misma historia de siempre. Habló la mujer del gendarme. Escúchela y entienda a una mujer, es muy difícil ponerse en ese lugar, de una mamá con un bebé en brazo, que la tiran del auto y no puede rescatar a su criatura de 7 años que está durmiendo atrás. No, 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 no se puede ni pensar. Bueno, esto decía, es un horror. Rápidamente estamos en Lomas de Zamora, el caso del gendarme que le robaron su auto con su bebé adentro. Habla su esposa, estamos en vivo. Chorros, sesos y... ¿Estaban armados? Sí, yo vi como que algo tenían en la mano y me... ¿Qué te decían? Dijeron el milico de mierda este y después me dijeron bajate, bajate, bajate y el otro... ¿Él estaba uniformado? No. ¿Cómo sabían entonces? Yo digo que porque salíamos del trabajo y nos estaban siguiendo. ¿Estaban cerca de la dependencia de la gendarmería? Sí, sí, más o menos, sí. ¿Te bajan? Sí, me bajan, entonces yo quiero agarrar a mi hijo del buzo porque él estaba durmiendo justo. ¿Estaba recostado en el asiento? Sí, estaba durmiendo justo. Entonces cuando yo lo quiero agarrar, ellos salen rápido, dale, 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 salen rápido y yo caigo con la beba. Entonces no lo... ¿Cuando el liviano llega ya se habían llevado el auto? No, 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 cuando ellos se llevan el auto, cuando ellos se llevan el auto yo me cruzo enfrente a la repuestera y le aviso, pues yo estaba con la beba a los gritos en la calle y le aviso que se habían llevado el auto, que se lo habían llevado a mi hijo adentro y bueno, ahí empezamos a los gritos, también a pedir ayuda a la gente. ¿El niño no llega a bajarse o...? A dos cuadras más o menos, lo bajan. Vino un hombre que lo siguió, al que me robó el auto, lo siguió. ¿Un vecino? No sé, no lo conozco, estaba ahí, estaba en la avenida. Y supuestamente él dijo que el ladrón, el chorro, se estaba dando cuenta de que lo estaban siguiendo. Entonces paró y lo bajaron al nene y de ahí me lo trajeron a mí. ¿Tu hijo estaba durmiendo en el momento en que llegan los delincuentes? Sí. ¿Se despertó? ¿Qué te contó de esta situación? No, solo me dijo que lo bajaron a la fuerza, que se lo bajaron. ¿Cuándo se quedó durmiendo mientras se iban los delincuentes? No, no sé, no sabría decirlo. ¿Y se dan cuenta inmediatamente cuando se llevó el auto que estaba tu hijo arriba? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta claramente que estaba el nene atrás? Sí, porque ellos me vieron, me hicieron bajar. ¿Eran jóvenes? Sí. ¿Delincuentes? Sí. Porque se habla de uno menor de edad. Yo sé que eran jóvenes, pero no sé la edad. ¿Llegaron a violentarlos a vos y a tu marido y a tu hijo también durante el hecho? No, mi marido no estaba. Él no estaba justo en ese momento. A mí sí me empujaron para bajar. Él estaba debajo del auto, tu marido estaba en el negocio. Sí, mi marido estaba. ¿Estaba armado tu marido? No. Contame la situación si pudieras describir ahora que pasaron unas horas. Me imagino la desesperación, reencuentro con tu hijo y ahora que te bajó la tensión. Sí, no, horrible, mal. Ahora estamos con miedo porque lo encontraron al auto como aproximadamente 20 cuadras atrás. Pensamos que pudo haber sido alguna represaria. Tenemos miedo, la verdad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se trabaja por esa zona? Sí. Claro, trabajo por acá, en esta zona de Loma de Zamora. ¿Pidieron custodia y seguridad ahora que hicieron la denuncia y que expresaron este miedo? Sí, pedimos. Bueno, dijeron que no iban a mandar, pero todavía no. ¿Están detenidos de todas maneras los delincuentes? Sí, están detenidos. Este es lo sustancial del relato de la mamá, un matrimonio de gendarmes. Chicos jóvenes, chicos jóvenes. Sí, 24 años ella. Y él 27, un poquito más grande. Porque la desesperación de incontención. Profesionales de la gendarmería, venían de trabajar, habían estado trabajando, pasan por un negocio. Esto es centro de Temperley, venía y vivía, es una zona muy céntrica. El muchacho, ¿qué es lo que hace? El gendarme baja, buscar un repuesto. La señora queda con el bebé, el nene durmiendo, no van a bajar todos. No hay que hacerle. Estaban amantando al bebé. Sí, es ahí donde aparecen los delincuentes y se llevan el auto con la criatura, la desesperación. Ay, por Dios. Me contaban que para el papá duró incluso un tiempo más. Siempre se hace. ¿Por qué? Porque un vecino, ahí lo cuenta la mamá, sale corriendo a los delincuentes. Aparece esta chica con un bebé en brazos, desesperada, me llevaron mi hijo, me llevaron mi hijo. Imagínense lo que fue la situación. Hay un vecino que sale corriendo y es el que encuentra a cuadra y media, nada más dos cuadras, donde lo tiran al chico que estaba durmiendo, por suerte bien, y se lo trae y se lo da a la mamá. El papá en la desesperación estuvo, no lo vio porque quedó atrás en la desesperación. Claro, siguió corriendo el auto sin darse cuenta que el nene ya no estaba ahí dentro. Ya no estaba con los delincuentes. Fue un momento realmente de mucha tensión y el rey delictivo de los delincuentes duró 10 minutos, 5 minutos, 40 cuadras. Y allí fue donde los capturaron. Uno menor, dos mayores, con antecedentes. La misma historia de siempre. Presta atención. Escuchamos el relato de la mamá, que les cuento esta situación, que ella recibe a la criatura de un vecino y el hombre, el prefecto, escuchen el audio, el sonido, el viento, corriendo desesperado, pidiendo ayuda a la policía, el gendarme, porque no sabe dónde ni cómo está su hijo. Escúchelo. Camarada, camarada, urgente, urgente, por favor, se lo llevaron a mi hijo y me llevaron el auto. Urgente, por favor, camarada, estoy aquí en Nilegoyen. Por favor, déjame una mano, boludo. Estoy en Nilegoyen, en Nilegoyen de Brancen estoy. Se fue mi auto con mi nene, se lo llevaron. El servicio tendiente de zona sur a tener en cuenta, se reitera, robo de vehículo a personal de la fuerza de gendarmería, hecho ocurrido en Lomas de Zamora, del TAN Eitrito y Nilegoyen. El mismo se encuentra con un menor a bordo, un menor a bordo. Tener en cuenta, por favor, las precauciones pertinentes. Quiere informar al centro de despacho de algún hecho ocurrido. El último que se escucha, obviamente, es el operador de la policía de la provincia. Felicitar a la policía de la provincia. Que siempre tienen que trasladar con tranquilidad. Vieron que cambia el tono, parece frío. No, tiene que contagiar de tranquilidad. Y no es el padre corriendo. Claro, claro, informar que, cuidado, que hay un nene arriba, por las dudas, no se produzca un enfrentamiento. El padre, obviamente, en ese caso no es profesional, no es gendarme, es un papá desesperado y así suena. Por suerte, terminó bien. Por suerte. Gracias a Dios.